¿Manipulación o seguridad? El escritor fantasma de Biden y la eliminación de grabaciones. En una revelación que ha generado un intenso debate, Mark Swanitzer, el escritor fantasma del presidente Joe Biden, admitió haber eliminado grabaciones de sus conversaciones con el mandatario. Estas grabaciones, que contenían discusiones privadas sobre el difunto hijo del presidente, Bob Biden, fueron borradas antes de que el fiscal especial Robert Ford pudiera revisarlas. Esta acción ha suscitado interrogantes sobre la integridad y las verdaderas motivaciones detrás de esta decisión. Durante un encuentro con agentes del FBI, Swanitzer justificó su decisión argumentando que su principal objetivo era prevenir que estos archivos fueran pirateados y expuestos en Internet. Según él, las grabaciones contenían material muy personal y emotivo sobre Bob Biden. Sin embargo, la Fundación Eritage ha revelado transcripciones de su reunión con los agentes del FBI y los asistentes de UR, lo que ha arrojado más luz sobre este caso. Aunque las 266 páginas de la transcripción están fuertemente redactadas, se puede discernir que Swanitzer conocía la investigación del fiscal especial cuando decidió borrar las cintas. En un intercambio directo con un agente del FBI, se le preguntó si la investigación fue parte de su motivación para eliminar las grabaciones. La respuesta de Swanitzer fue evasiva, no voy a decir en qué porcentaje fue mi motivación. Era consciente de que había una investigación. Este detalle ha avivado la sospecha sobre si la eliminación de las grabaciones fue un intento de obstrucción o simplemente una medida para proteger la privacidad del presidente y su familia. La admisión de Swanitzer de que su principal preocupación era la posibilidad de un aqueo y la difusión del audio en Internet añade otra capa de complejidad a este caso. En sus propias palabras, expresó, Este temor, según Swanitzer, fue lo que lo llevó a borrar los archivos tanto de su unidad G como de su ordenador portátil. Swanitzer insistió en que la decisión de eliminar las conversaciones fue exclusivamente suya y que no informó a nadie del entorno del presidente sobre sus acciones. Además, reveló haber recibido un correo electrónico amenazante que eliminó inmediatamente, lo que solo aumenta la intriga alrededor de este caso. Este incidente plantea preguntas cruciales sobre la transparencia y la seguridad en la política. ¿Es aceptable borrar información potencialmente relevante bajo el pretexto de proteger la privacidad? ¿Qué medidas deben tomarse para equilibrar la seguridad personal con la responsabilidad pública? Tu opinión es fundamental en este debate. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir recibiendo información detallada y objetiva, apóyame con un like y activando la campanita. Gracias por tu apoyo.